Como el fin de una disputa entre el Congreso y el Ejecutivo, definieron algunos sectores la aprobación de la Cámara, por 101 votos a favor y 2 en contra, del veto del Ejecutivo al proyecto sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. En la jornada, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Osa, informó del retiro de seis de las siete observaciones formuladas, aclarando que mantendrán una norma considerada como de gran relevancia porque fortalece el rol preferente de los padres en distintos ámbitos de la vida de los niños, niñas y adolescentes, siempre teniendo en consideración la edad de ellos. El personero aludió al artículo que establece que corresponde a los padres y padres, representantes legales o quienes los tengan legalmente a su cuidado, la protección de la intimidad y propia imagen de sus hijos, si su edad y grado de madurez así lo requiriesen, debiendo escuchar siempre la opinión del niño, niña o adolescente y atendiendo su interés superior, debiendo al Estado respetar este rol.